Oh María, que sean extensivos los aplausos para San Isidro, que nos acompaña por su comunidad de la Cundilla. San Isidro está pasando por aquí, San Isidro está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se cantó, la alegría de la tristeza va a dar. Y cuando pasa todo se cantó, la alegría de la Cundilla, que nos acompaña por su comunidad del barrio industrial. ¡Fuerte los aplausos! Madre de Fátima, pasa por aquí. Madre de Fátima, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Amplausos también para recibir a la Virgen de Artacoyo, nos visita con su comunidad de Villa de Servina. ¡Fuerte los aplausos! Madre de Artacoyo, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Madre de Fátima, pasa por aquí. Madre de Fátima, pasa por aquí. Oh María, pasa por aquí. Y seguimos acompañando con nuestros aplausos Porque lanza aquí también la medalla milagrosa Que viene del barco industrial ¡Familia Ortiz! ¡Fuerte esos aplausos! Un fuerte aplauso para todas ellas Buenas noches, bienvenidos En este tercer bloque y último de la novena Seguiremos profundizando con el lema ¿Dónde está tu hermano? Ahora miraremos a la familia que Dios nos quiere dar en nuestro pueblo Caucete Los lazos familiares que vamos forjando Con nuestros vecinos Con nuestros compañeros de trabajo Del club Los que caminan junto a nosotros La simiente que cultivamos